La estructura de esta presentación va a ser de la siguiente manera, se va a dividir en dos partes, en la primera voy a hablar un poco de lo que es un análisis desde la antropología del arte de un performance, performance interdisciplinario que llevó a cabo Fabián aquí presente y que surgió a partir de una residencia textil que hizo en 10 estados de la República. Entonces voy a hablar un poco de este análisis, cómo se realizó el acercamiento entre una diseñadora francesa que hacía esto y yo en San Luis Potosí, un poco de qué es la antropología del arte como una herramienta de investigación para acercarnos a este tipo de manifestaciones contemporáneas del arte y una pequeña descripción de su trabajo, de lo que conocí, de lo poco que conocí y al final algunas reflexiones y apuntes, ¿te parece? Este acercamiento etnográfico entre ella y yo fue a través de la labor de gestión cultural de un instituto, de una alianza francesa que a sabiendas del desarrollo de investigación que yo llevaba, me dijeron, tienes que conocer a Fabián, ella es una artista textil que está haciendo lo que tú haces o lo que te interesa conocer. Entonces ahí a pesar de que hay como algunos a veces vacíos o algunas interrogantes acerca de los conceptos que puedan parecer un poco complejos, residencia textil, arte transdisciplinario, antropología del arte, arte textil mexicano, hicieron esta vinculación, ¿no? Primero, o sea, como ser como muy observadores de eso, hay como todo a un nivel semántico que se comparte entre este tipo de conceptos. Y entonces Fabián vino este año a hacer su residencia y cuando le tocó estar en San Luis Potosí fui el vínculo porque ella quería establecer contacto con algunas de las artesanas que sí, es cierto, no sólo de artesanas textiles, es a lo que vamos a llegar un poquito más adelante. Ella quería conocer un poco más de la cultura TENE, que es uno de los grupos étnicos que viven en San Luis Potosí, en la parte de la Huasteca. Entonces, ellos tienen una técnica textil artesanal que es el bordado TENE, que se hace en un cuadrille y con estambre. Entonces, en un primer momento, lo que la prensa en San Luis y lo que las personas alrededor, incluso en el Museo Sede, el Museo de la Máscara, pensaron, es como, ella como diseñadora quiere conocer la técnica textil para desarrollar esta colección y presentarla. Ese era, en un primer momento, el contexto en el que yo me acerco. Y bueno, cuando se da el acercamiento, hay una… Esas son algunas de las ciudades en las que ella trabajó, pero más adelante, en la parte en la que Fabián presenta, va a describir un poco más los casos. Entonces, en San Luis Potosí, la sede fue el Museo Nacional de la Máscara. Esta es una fotografía del museo, dentro del museo, cuando se llevó a cabo la presentación de la colección. La estadía de Fabián fue de una semana, fue bastante rápida, muy corta. Y el performance se llamó Vuelo TENE. Esto tiene referencias a que cuando se produce la entrevista entre Fabián y yo, pude establecer el contacto con una chica que no es precisamente una tejedora TENEC, pero es originaria de esta tierra, de esta cultura, Gudelia. Ella es muy activa en San Luis Potosí, es de las pocas representantes TENEC que hay en la capital del estado. Entonces, al momento de establecer esta entrevista, entre las tres, Fabián empezó a preguntar acerca de un aspecto muy particular, que era la danza del vuelo del Gavilán, que es de Tamaletón, de una comunidad de la Huasteca, Tamaletón, que es muy parecida a lo de los voladores de Papantla, para que tengamos como una referencia, de estas personas que se avientan de un palo y están los cuatro puntos cardinales. Entonces, cuando ella empezó a preguntar y abordar un poco más el tema de esta manifestación, que es una danza ritual en este contexto, me llamó muchísimo la atención que no estaba para nada poniendo los ojos sobre el tema del textil, sobre las puntadas y todo esto. Y bueno, esto se relaciona un poco, esta mirada o este análisis en donde estoy poniendo el foco, con una parte de la metodología de la antropología del arte. En este campo, uno de los principales investigadores que ha hecho trabajo en este sentido es Alfred Gell. Lo interesante, el aporte de Gell, es que se descoloniza de este rollo de si es arte, es artesanía, si es arte popular o arte culto. Él simplemente basa como la manifestación artística que tiene dos cualidades específicas, la habilidad, la emoción y el estilo que el creador imprime a la pieza, es decir, por ejemplo, la relación que teje con los materiales o las ideas, la creación y la inspiración, todo este contexto. Y la otra parte es el contexto de significación que desarrolla el espectador o comprador de la obra, todo esto en un marco de embellecimiento, no es también la creación de cualquier pieza per se, por un objeto utilitario, sino que el embellecimiento y la cuestión estética está muy marcada. Entonces, en este sentido, Gell, para muchos estudios de antropología del arte en México, ha sido bastante liberador, porque aleja de estas dicotomías esencialistas o clásicas. Y bueno, algunos de estos ejemplos del análisis de la antropología del arte en México actualmente, están por ejemplo los distintos circuitos de distribución de piezas como de arte virrarica, huichol, de performance rituales purépechas o incluso de los amates nahuas de Guerrero. Y bueno, aquí puse una fotografía de una de estas piezas representativas del arte huichol contemporáneo, que se aleja del circuito inicial, se aleja de esta parte donde fue creada la técnica y va a otros campos, a otros distritos, a otros circuitos de distribución de arte y de museo y de turismo. Bueno, entonces una parte del análisis se basó en el contraste, en el proceso de diseño colaborativo de algunos diseñadores y artesanos textiles, que inmediatamente reconocen las técnicas textiles o también la iconografía, cuáles son los colores, cuáles son los motivos, las imágenes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una de las fotografías, porque Fabián no pudo presenciar una de estas danzas todavía, ¿no?, en vivo. Entonces, este es uno de los elementos que sirvió de inspiración para que ella desarrollara una colección basada en algunos elementos de esta cultura ténix, sobre todo de la leyenda y de los cuentos alrededor de los voladores de Tamaletón. Entonces, lo que yo veo aquí a través de Antropología del Arte es una especie de transubstación, es decir, que un elemento cambia a ser otro, que va de lo intangible a lo material. Con lo intangible me refiero a este patrimonio intangible, que son estas leyendas, que son esta manera de contar de la artesana Gudelia de lo que era esto y de las propias pesquisas que realizó Fabián. Fabián, antes de acercarse a la comunidad TENEC o, por ejemplo, a las otras comunidades de otros estados, incluso también estuvo aquí en Oaxaca, en San Mateo del Mar. Lo que hizo también fue hacer un pequeño ejercicio de investigación de cuáles eran las manifestaciones de algunas culturas originarias todavía presentes ahí y que pudieran despertar en ella algo para presentar de una forma, en un soporte textil, pero que al final iba a ser expuesto a través de un performance de danza contemporánea y con un trabajo de música también que tomaba elementos de las raíces del lugar originario de esa tradición, por ejemplo, el sonido del agua, el canto de los pájaros, etcétera. Entonces, este trabajo que ella hace también de investigar, incluso a través de entrevistas, de trabajo de campo y de bibliografía, se debe también en parte al background que tiene Fabián, porque no solo es diseñadora textil y artista textil, sino que también tiene una formación de antropología. Entonces, estas herramientas, cuando tienes una formación de antropología, de etnología, en la que te acercas un poco más a herramientas etnográficas, del contacto con las personas, le aportan unos elementos muy importantes para su obra, en el sentido de que es una investigación arte o arte investigación. Más adelante voy a hablar un poco más de este nuevo concepto, en el que los límites son bastante difusos y es algo que está bastante presente hoy en día, tanto de los antropólogos que son como artistas o artistas que toman a la antropología. Y bueno, en este sentido, la antropología del artefacto centra el punto de reflexión sobre el objeto en función de las relaciones que teje alrededor de él, no tanto en las cuestiones de evaluación estética o valoración estética de la pieza. En este sentido, son las relaciones tanto del creador como de la pieza. Aquí, por ejemplo, lo que vemos en Apolat, en el trabajo de Fabián, es que hay toda una red de circulaciones en las cuales están los gestores culturales, están los artesanos, incluso trabajo con algunas comunidades campesinas. Y también hay todo un trabajo de interdisciplinariedad porque el proceso es este, está la investigación o pesquisa etnográfica que ella elabora previo a su contacto con la comunidad o la sede de su residencia. Y después, está el contacto con los artesanos o pueblo, bueno, con parte de la comunidad, de la comunidad en la que vas a trabajar. Y también está el contacto constante con Hugo, que es su compañero en este proyecto. Hugo es el que crea las piezas musicales que acompañan la presentación final de la obra textil, en el performance. Vamos a escuchar un poco más adelante de su música. Creo que sí, ¿verdad? Y bueno, para cerrar un poco de esta descripción a grandes rasgos de la interdisciplinariedad y el rasgo cultural, también otro elemento que tomé como análisis de la manera en la que ella desarrolla esto, es su origen, porque ella tiene raíces mexicanas, pero ha crecido en Francia. Entonces, también este rollo del discurso multiculturalidad y de vislumbrar y dar reflectores y de comunicar otros aspectos también poco conocidos del arte textil mexicano en el extranjero, es parte de su identidad, es parte de lo que lo hace ser a ella como parte de la esencia de ella y se manifiesta en su trabajo. Entonces, si bien el análisis se queda un poco corto, todavía hay algunas vetas que quiero seguir desarrollando en este proceso, es por ejemplo, que hubo un desliz semántico a la manera de tratarlo como una residencia textil, ya que realmente es un proyecto más amplio, es transdisciplinario, es interdisciplinario, es mucho más amplio, pero lo interesante es que ella concibe el textil indisociado casi, o sea, el textil como arte indisociado de la música, indisociado del performance. Entonces, esto es uno de las piezas o rumbos que sigue la investigación en curso y además también de establecer un contacto más cercano con tu compañero de realización musical, que también desarrolló un trabajo muy interesante. Y bueno, como la reflexión final, este es un proyecto vivo, en el que realmente creo que el fondo del asunto y de lo que vi presente en las notas, en las que te entrevistaron, en los medios y tal, es que una parte muy importante es la visibilización de algunos rasgos del patrimonio cultural intangible a través de la obra. Ella hablaba, por ejemplo, de cuando incluso si se muestra un detalle y llega al oído de alguien, se pueden evitar algunas ciertas cosas de desconocimiento, incluso de apropiación desleal de algunas cosas, de, ah, pertenece a esta comunidad. Y también otra parte que lo hace ser arte y que no lo hace ser un diseño de modas como tal, es que no persigue un fin económico, un objetivo monetario o comercial. Y bueno, por mi parte, sería todo para dar paso a la participación de Fabián. Gracias. Gracias, Enif, por esta bella presentación. Para mí es un gran gusto estar aquí de regreso, porque el Museo Textil siempre ha tenido un lugar muy importante dentro de mi investigación y también dentro del desarrollo de este proyecto. Este proyecto es un proyecto franco-mexicano, que mezcla diseño textil, puesta en escena y paisaje sonoros. Los reunimos a través de acciones performativas o instalaciones sonoras. Ay, perdón. Y fue creado hace dos años con el artista sonoro Hugo Mierdalet, con el que continuamos trabajando y con el cual tenemos un proyecto evolutivo. Siempre estamos en búsqueda de nuevas fuentes de inspiración, de nuevas fuentes de investigación, siempre concentrándonos en el patrimonio material, pero sobre todo inmaterial, que es lo que deseamos volver tangible. Para cada una de las producciones, nos inspiramos de la historia, de la vegetación y de artesanías regionales en una dinámica colaborativa. Así que nunca podemos decir al final que es el resultado de obra de nosotros dos, sino que es un resultado colectivo que se dio a través de diálogos, de mucho esfuerzo y de buenos intercambios. Y es lo que llamamos un registro experimental. Nos interesamos sobre todo a ciertas partes del patrimonio, a ciertos fragmentos que no están registrados o no están lo suficientemente registrados. No para tener la pretensión de decir, bueno, vamos a hacer un registro sin tener necesariamente las carreras necesarias para poder crearlo, pero simplemente para crear a través de las presentaciones finales un interés hacia el público y suscitar el interés hacia esas culturas que necesitan una mejor visibilidad. A nivel del proceso, a nivel del proceso de intercambios, creamos talleres y diálogos que para nosotros son tan importantes como el resultado. A nivel de la investigación, realizamos una investigación previa a nuestra estancia o a la residencia, que no es una pequeña investigación, pero que nos toma bastantes meses para poder no llegar con las manos en las bolsas, sino ya tener un conocimiento profundo de lo que queremos hacer. Incluso con eso, siempre que llegamos, no es lo mismo porque estudiar a distancia, no es lo mismo que estar en contacto con la gente, hablar con ellos y finalmente hacer evolucionar el proyecto en función de los encuentros. Así que el segundo paso es una investigación de terreno, ya una vez que llegamos a la comunidad o a las diferentes regiones en donde vamos a desarrollar el proyecto, establecemos un diálogo, creamos colaboraciones y talleres y al final elaboramos las piezas que son presentadas tanto en las regiones o las localidades en donde somos recibidos o en diferentes partes de México y en Francia. A nivel etimológico, apolat es una palabra náhuatl que posee dos significados. La primera quiere decir el agua que queda estancada entre las rocas cuando baja la marea, creando un microcosmo. Esta imagen que me parece muy bella, yo la asimilo a nivel simbólico a nosotros jóvenes creadores y artesanos y todas las personas que viven finalmente de su creación manual, que amamos y sabemos hacer este tipo de creaciones y deseamos vivir de ello, conservando nuestra independencia, controlando nuestra autogestión, pero sin olvidar finalmente que también estamos enfrente de la inmensidad del mar, que consideramos el mercado del arte, y del cual hay corrientes, hay vaivenes que nos hacen también intercambiar con ellos y nutrirnos de ella también, en ambos sentidos. El segundo significado se refiere a una inmersión que provoca una salpicadura. Esta manera de ser salpicado o de sumergirse en un cuerpo líquido, también a nivel simbólico lo vemos como una manera de introducir al espectador dentro de un universo en el cual se animan diferentes sensaciones cognitivas, o sea, ya sea a través del sonido, a través de las composiciones sonoras, ya sea a través de las instalaciones en las que el público puede entrar totalmente, o a través del performance, o las acciones performativas de las personas que están utilizando y mostrando las creaciones que llevamos a cabo durante los talleres, en colaboración. De manera general, esta alegoría con el agua lo vemos como un conector social y narrativa, porque en casi todas las culturas el agua es símbolo de vida, entonces nos gusta trabajar alrededor de este fenómeno natural, dentro de, bueno, cultural más bien, de adoración hacia el agua y todas las leyendas y patrimonio material que se desarrolla alrededor de ellos. A nivel de la elección de escoger una palabra náhuatl, no pienso apropiarme de ninguna manera de la palabra, de la lengua náhuatl, pero simplemente deseo hacer un homenaje porque es la lengua más hablada en México, va del sur de Estados Unidos hasta el norte de América del Sur, se vuelve un símbolo del patrimonio y material y creo que le deseo a todas las lenguas indígenas tener esa misma difusión, que la gente la conozca tanto como conocen al náhuatl y es por eso que elegimos llamar al proyecto de esa manera. También esta lengua se apoya de la expresión corporal, hay muchísimas variantes y para poder entenderse de un lugar al otro, por ejemplo, del náhuatl de Veracruz al náhuatl de Oaxaca, tienen que utilizar las manos también para darse a entender totalmente porque no todos los términos corresponden y en ese caso siento que también hay una correspondencia con lo que hacemos en Apolat, que es transmitir historias y contextos del orden del inmaterial a través de movimientos corporales o creaciones físicas. Como lo decía recientemente Enif, acabo de concluir una residencia con las alianzas francesas que nos llevó a hacer un recorrido en 10 estados de la República estudiando culturas locales, colaborando con culturas locales e hicimos también una parada por Oaxaca en la cual estuvimos trabajando con el maestro Héctor Pinson Flores que desgraciadamente no nos pudo acompañar hoy porque está en San Mateo del Mar, pero con el cual llevamos a cabo un trabajo que me pareció muy lindo, muy enriquecedor. En este caso nos inspiramos sobre todo de la cultura Icot y más allá de la cultura Icot en la pesca con papalote, también como lo decía Enif, no se trata forzosamente de poner en valor la integralidad de una cultura, sería absurdo intentar mostrar la integralidad de una cultura en tan poco tiempo, sobre todo sin pertenecerle, pero lo que podemos hacer son guiños y a través de estos guiños suscitar una vez más el interés hacia ella. En el caso de la pesca con papalote, llevamos a cabo una investigación que se focalizó en diferentes puntos. Más allá de nuestro interés hacia la cultura Icot, lo que queríamos mostrar era la gran poesía de la acción de la pesca, que tiene una conexión con la naturaleza muy fuerte, que tiene también una estructuración muy detallada, se necesitan mínimo dos personas para poder llevar a bien esta práctica, una tercera persona seguido es invitada igualmente y existe una correspondencia también y armonía rítmica entre el movimiento y el contexto natural. A nivel del proceso creativo, cuando estuvimos allá, Hugo se encargó de hacer field recordings, o sea, grabaciones de la naturaleza, del contexto, para después poder crear sus piezas sonoras y yo paralelamente estuve trabajando con Héctor también en diferentes diseños que podíamos hacer de manera conjunta para mostrar a través de formas innovantes la integración de saberes tradicionales, como crear redes de pesca e integrarlas sobre la indumentaria. Y bueno, voy a ir un poquito más rápido, pero todo eso para decir que finalmente yo estuve encantada de esa colaboración porque Héctor Pinzón Flores al principio cuando le expliqué lo del proyecto a uno le quedaba muy claro y conforme fuimos avanzando fue realmente tomando un interés muy fuerte hacia todo el proceso creativo. Cuando Hugo le empezó a enseñar de qué manera él creaba la música electrónica y el porqué y de qué manera hacía las grabaciones, enseguida lo primero que hizo fue ir a buscar la red de pesca, azotarla contra la marida y le dijo esto lo tienes que grabar y también tienes que grabar cuando lanzo la cuerda en el aire y finalmente él hizo la integralidad de los field recordings, o sea, fue un trabajo integralmente colaborativo también a nivel audio y también en lo que me concierne cuando le dije que quería hacer un papalote con tela él me dijo no, pero vamos a perder un día de trabajo porque normalmente hacemos los papalotes con plástico, con costales de plástico porque antiguamente los hacíamos con tela y se caían y se nos mojaban finalmente por cuestiones de testarudez logramos volver a esa creación de tela y también volverlo un objeto lúdico, volverlo también un elemento portátil que pudiera ser utilizado en diferentes contextos y es lo que sigue utilizando también hoy en día así que involuntariamente o voluntariamente siempre tenemos una influencia sobre el patrimonio es que está en constante evolución. Muy rápidamente a nivel de las líneas de investigación como lo comentaba Eniv hay un cuestionamiento sobre lo que consideramos el término tradicional lo tradicional está en constante evolución así que nunca podemos decir realmente si algo es tradicional o no pero finalmente podemos constatar una evolución dentro de él paralelamente al cuestionamiento sobre lo tradicional también realizamos elogios hacia la naturaleza a conocimientos ancestrales y a la poesía de las culturas como en el caso de San Mateo del Mar y también llevamos a cabo una experimentación teórica y plástica pasando por una nueva mirada hacia las culturas sur o denominadas sur sobre todo en el occidente en este caso lo que vemos es un trabajo que se llevó a cabo en Querétaro simplemente para poner un ejemplo de las realizaciones que llevamos a cabo en este caso estuvimos trabajando alrededor de la cultura de Ñañú cuando llegamos a Querétaro tuvimos la gran fortuna de encontrarnos con dos profesores lingüistas Aurelio Núñez y Ewald Hecking quienes estaban trabajando en la traducción de leyendas Ñañú al español al holandés y al inglés y una de esas leyendas nos llamó muchísimo la atención porque tenía un contacto bastante fuerte con el agua que se llama Incido y cuenta la historia de siguiente bueno en la perdón en la cumbre de una montaña un pueblo es golpeado por la sequía los hombres deciden pues dejarlo e irse en busca de agua dejando detrás de ellos ancianos mujeres y niños cuyas fuerzas físicas no les permitían recorrer distancias largas la tristeza y el desconcierto causado por el abandono provocan llantos de los aleanos para la tierra infecunda al cabo de algunas lunas los cantos y sollozos incesantes de los antiguos acaban por crear un manantial y atravellezan las distancias un llamado de regreso a los hombres el agua vuelve vuelve la vida la vida resurge en este caso nos llamó muchísimo la atención la manera en la cual se ilustraba la tristeza de los habitantes ante el fenómeno de la migración que es también un fenómeno global en México y en toda América Latina y una vez más realizamos paisajes sonoros y textiles en colaboración con mujeres ñañó sobre todo con Elizabeth Cayetano Martínez que es una artesana ñañó que hace un trabajo maravilloso y en ese caso también estudiamos de qué manera ha evolucionado el textil tomando en cuenta los cuellos ascendentes ñañós que tienen que tienen de origen la inspiración de la llegada española del tiempo de la colonia y que poco a poco se fueron apropiando igualmente no sé cómo andamos de tiempo ya ok no pasa nada se habló de lo global gracias gracias aplausos